Por aquí pasó volando una calandría amarilla, una calandría amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una ruta de castilla que el viento a la vez tocaba Como blanca para virtud y a María Chuchera se fue a bañar a orillas del río muy cerca del mar María Chuchera se estaba bañando y el pensador de Puerto Costa pasando y le decía ¡Dito a tu casa, dito a tu casa, dito a la guía, dito a tu casa, dito a la guía, dito a la casa de María García Dime qué flor te acomoda, para irte a cortar, para irte a cortar Dime qué flor te acomoda, si has tu cena o mamacola Con maravillas en el mar, para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar, María Chuchera se va a bañar A orillas del río, cerca del mar, María Chuchera se estamos bañando Y en este sabor, porque ya está pasando ir el día Ni te echo tu casa, ni te echo la jena, ni te echo tu casa, ni te echo la jena Te echo la casa de María Chuchera Cada vez y reconociendo a nuestro, por dior, veracruzano Si me llame, nada, nada es con mentir Mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar Y sé muy bien, por qué lo haces Pero es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Que te vas a ir con ella Está bien, yo no lo pongo, leo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Se ve una tanda que te quiere Y que se enamoró de ti Se ve que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Y no me hagas, no está por la vez Oh no, oh no Suje y luna Si, sabes que ya llevo un lado No te, tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Te muestra en el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy al lado en el lugar Solo por pensarlo se hace el pulso Oh yeah, ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Que se quema más la figura por favor Despacito Pero respira tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si lo haces conmigo ¿Cómo dicen? Despacito Quiero ir a tu lugar con el sol descansivo No hay paredes de tu laberito Gracias por ver con tu mano escrito ¡Sube, sube, 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 sube! Quiero ver bailar, pero quiero ser tu rincón Que le enseñes a mi boda Tus lugares favoritos ¿Cómo dicen? Los lugares favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hace provocar tus gritos Y que olvides tu abeñito Si te pido beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Que voy a te intentarlo Lo que estoy está gritándolo Sabes que tu corazón conmigo Es que se pongo Sabes que se ve la emoción Toda mi cama Me prueba de mi boca Para ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero ver Cuando amor a ti me cabe Hoy no tengo prisa Ya me quiero dar Empecemos lento de esta alma Pasito, pasito Sabes, pasito Nos vamos negando Poquito, poquito Cuando tú me besas Con esa despeza Me quedé en maricia Contra mi cabeza Pasito, pasito Sabes, pasito Nos vamos negando Poquito, poquito Es que esa belleza Es un enorme cabeza Pero como tan ronito Tengo la pieza Despacito Tengo respirar tu cuello despacito A quien le diga cosas al oído A quien te acuerde Si no estás conmigo Despacito Tengo una luna Que a veces te estás Digo Con las paredes De tu laberinto Tengo tu cuerpo A todo un abrazito Quiero bailar tu pelo Quiero bailar tu pelo Quiero ser tu rico Que a veces te quede conmigo Pasito, pasito Sabes, 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 cito Nos vamos pegando Poquito, pasito No te gusta mi boca Con tu mano favorito Pasito, pasito Sabes, 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 cito Nos vamos pegando Poquito Voy a provocar tus ricos Y que a mí le está perdido Despacito Que buena onda Mariachi Los Caporales Ok, está bien Jalabío, Jalabón Jalabí, Monta Plaza, Mocampo Una buena y una no tan buena Bueno, tres Y una mala ¿Quién es la mala? La mala es que el tiempo se nos ha acabado La buena es que si se pone A, tra, tra, tra Ni para pedir sirve A ver, la mala es la boda Olvíralo Ya nos vamos Otra, otra, otra Está bien, está bien Está bien, está bien Tampoco es para que se uníen Tampoco Pero que sí Las mujeres Las solteras Las casadas Ay, sí A ver, no, ¿qué onda? Ay, casada Ay, no, por favor ¡Casada! Las que se van a casar ¡Casada! ¡Casada! Las señoritas ¡Uy! A ver, no sean socillos Ustedes digan que sí Que nos van a ir revisando Para decir que no ¡Señoritas! ¡Uy! Ya nos vamos Pero bueno, ya nos vamos Y Yo lo que busco aquí Es la participación del público ¿Ok? El que participe en la siguiente actividad Va a ser ganadora o ganador ¿De qué? 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 La ganadora O el ganador De un disco De mariachi Los caporales Aquí lo tienen ¿Cómo que cuál disco? Pues aquí lo tienen El segundo ya Por vida de Dios ¿O lo conocen? Que bueno Es el muy buen momento Para conocerlo Aquí lo tienen muchachos Aquí lo tienen Y el ganador O la ganadora El primero Que diga Ya me aviento Sin saber Qué es lo que va a ser Va a ser el ganador A la vuelta de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Otra dos! ¡Venganse para acá! ¡Esto me gusta! ¡Ay, mijo! Ya te ganó ¿Ya ganó? ¿De dónde nos visitan? ¿De la cruz de la cruz de la cruz? ¡Al ocho! Ahí ya se ha ganado El disco El segundo disco De los caporales Fácil y sencillo Ahora lo que tienes que hacer Cierra los ojos Este tema Que vamos a interpretar Cierra los ojos Hacia otra posa Ahorita ya me imagino Oye, ¿eres virgen? ¿Sí? Este tema Que vamos a interpretar Es uno de los temas Del segundo disco Lleva por título El africano Y pueden ver El video oficial En YouTube ¿Cómo lo encuentran? Mariachi Los caporales De Veracruz O en mi canal Luna El alma del mariachi Y lo que ella va a hacer Para que luego lo busquen Va a ser la interpretación De la siguiente canción Música Mariachi Música Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Me voy a hacer a la cama, a dormir a la siesta El negro también, a la risa cuesta Y si me levanto, aunque yo no soy santa El negro también, corre y se levanta Yo siempre he tenido un beso en un beso Y no sé si el negro conmigo ha buscado Ya me era papá, ya me era mi suegro Porque yo no sé lo que quiere el negro Y ayúdame mamá, que ayúdame Que yo no sé lo que quiere el negro de la mamá ¡Auxilio! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Casforada es el concierto! ¡Muchas gracias! ¡Otra! ¡Otra! Y yo tanto que te quise Con tu foto Me limpié Pero las lágrimas, chiquiquito ¡Pues que te creías! ¡Eso! Tu foto Que dejaste olvidada El día Que te fuiste tú de mí Como estaba Demasiado enamorada Por eso Hoy que no te la rompí Esa foto Con la que platicaba ¡Vamos! Que dormía A diario Junto a mí Esa foto Que tanto yo vistaba Anoche Tuvo un horrible fin ¡Vamos! Pues cuando Me dijeron Que tenías otra mujer Mis ojos Decidieron No volverte a nunca ver Los celos Me vencieron No me pude contener Y yo tanto que te quise Me limpiar Ya se lo aprendieron, ¿no? Síguenle ¿Cómo dice? Con tus ojos Me limpiar No me pude contener Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Que la pasen excelente Mariachi Los Caporales ¡Gracias!